Ya te estoy avisando, yo no entro, yo no entro, yo no entro, tú entras, tú chato tiene que estar asado, oye, a la que hora vendrá este inútil, ese cerrato, tú dices, ¿sabes por qué he morado? Porque, uy, me he jalado un celular, compadre, estamos a nadazo, no, tú no le des periódico, no le des, no ves en la tele, el celular ya fue, compadre, Ya sabes dónde está la plata, en el banco, vamos a saltarlo, la plata está en el limón, vamos a robar una chacra, otro, vamos a robar una chacra, vamos a robar limón, ¿dónde? Ya por lao, ¿de acá nomás le digo o le vamos a tomar? No, de acá nomás, y después me dice, bájame, no, después él, él dice, ya vamos, se va, oye, bájame, imbécil, claro, oye, te bájame, te bájame, te bájame, ¿qué hora vendrá este imbécil hoy? Toda la vida se demora, toda la vida. Oye, idiota, ven, jefe, jefe, estamos ganados, estamos ganados, jefe, mira, ve, ya me traigo un celular, un celular, oye, idiota, tú no ves noticias, no ves televisión, ¿qué? ¿televisión? Yo no veo televisión, yo veo cable, pero no, 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 este, ya ves, lo estoy diciendo, está bien, ahí, yo me traigo, déjate que te tires, si él va a hacer así nomás, ya, pero que me tires, yo me traigo, si tú no, ahí, chao, así nomás te va a hacer, ya, 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 tíreme, tíreme, yo voy a aguantar, tíreme, claro, escucha, pero tú entras cansado, cansado, claro, ya, entras cansado, y tú le hagas, y tú le hagas, y tú le hagas, y tú le hagas, si no, sé tus pensamientos, sé lo que estás tramando, tú le dices, jefe, mira, mira, mira lo que haces, y le enseñas ahí, el celular, toma, y ahí él, y él te va a decir todo, ya, ya, tú no ves televisión, no lees periódico, ya, no, yo solamente tengo cable, ¿cable? sí, para colgar mi ropa, mi ropa, mi ropa, graba ya, ya, vamos a poner un chat sobre esto. ¿Qué hora vendrá este idiota toda la vida, si no se toman un día, si tanto se demora? ¡Oy, imbécil! ¡Ven! ¿Qué ha pasado? ¿De dónde vienes? Espera, jefe. Hace rato estoy con mi útil, esperando. Estoy cansado, jefe. ¿Estoy cansado? ¿Qué has hecho? Si no haces nada. Mira, mira, ya me tuve ganado un celular. ¿Un celular? ¿Celular, jefe? ¿Esta boda no vale? No vale. ¿Tú no ves las noticias? ¿No ves televisión? Jefe, no sé. ¡Ah, mi idiota! ¿Qué televisión si yo utilizo cable? ¿Cable? ¿Cable? ¡Bescil! ¿Cable para atender mi ropa, peje, jefe? ¿Cable debe ponerte los dientes ahí para que se blanquee? Ya, entonces, ¿dónde vamos a saltar? ¿Dónde vamos a saltar? ¿Un banco? Un banco, una bestia. Banco. ¿Banco, mi? ¿Sabes dónde está la plata? ¿Dónde? En los limones. ¿En la chacra? ¿En la chacra? ¿En la chacra? En el mercado, imbécil. ¿Dónde hay bastantes limones? Ahí están todos los limones. Ahí está la plata. ¿La plata? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, idiota! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Bájame, baboso! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, jefe! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Va a tener una cachetada! ¡Apuestamos! ¡Míralo! ¿Dónde es eso, hermano? Es que tengo un sentido de apoyo solo, ¿eh? Si no, eso nomás lo pones más. Claro. ¿Usted sabe que... No, pero ese está bien. Ah, uno de apoyo, tío. Ese está bien. No, es que lo que pasa es que quiero grabar cuando lo bajas y lo echas igualito que hay por acá y lo jales así. ¡Claro! Ya, vamos, que está al mercado, que ahorita cierran. ¿Plata? ¿Sabes cuál es? Ah, ya. El banco. Un banco. Un banco. ¡Bécil! Banco. ¿Ah? ¿Un banco, pedo, jefe? ¡Pero eres una piste eres, ¿no? Piste eres, ¿no? El banco. ¡Pero, jefe! ¡Ya pegué! ¡Ya no! ¡Ya casi! ¿Sabes cuál es la plata? ¿Cuál es? ¿Sabes? ¿Cuál es? Espera, 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 espera. ¡Pero sigue! ¡Pero sigue! ¡Tú, tú sígueme! ¡No vamos a ir de frente al grado! ¡Calla, güey! ¿Dónde? ¡Él mismo yo estoy siguiéndote! Bueno, ponte. Con su carro, ¿qué? ¿Cuál es la plata? ¿Qué? Ahí lo abre. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? El limón. ¿Qué? Vamos a robar una sacra así nomás. Ya. Ya. Ya te dije el banco. Ya. Vamos, vamos. ¡Calla! Póchame, solamente di. ¿Dónde? Ahora la plata está en el limón. ¡Ah, vamos a robar una chacra! Idiota eres, ¿no? La plata está en el limón, en los mercaditos. ¡Uy! Bastante limón. ¡Ya! Ahí está la plata. ¡Vamos! 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 ¡Oye, imbécil! ¿Qué pasó? ¡Bájame! ¡Ya! ¡Bájame, espérate! ¡Vamos! Espera, idiota. ¡Oh! ¡Ah! ¡Quévingalo! ¡Oh! Agua, con tu caballo! Quanto de caballo! ¡No! Si la hay cámara. No, fíjate! ¡Wow! ¡Jajaja! Escucha. Ya, ahora tú, peón. ¡Cuándo a tu dešto! ¡Verdato! Oiga, venga! No vas a hacer tu chiste, ¿cuál es tu chiste? Anda, corre, escúchame, anda, corre y pregunta ¿cuál es el precio? Es pura chiste, no, ágala, ágala. Mira como un cuantestea, aguanta. Tú, ¿qué estás haciendo el chiste también? ¿Tú quieres hacer tu chiste? No vas a hacer nada, tú quieres que... Sin lapo, sin nada, pe', babosa. Ya, pe, entonces, ¿qué vas a hacer tu chiste? Por aquí, desde tu chiste. Si él es tu jefe, mira allá. No, no, por favor, no se lleven la plata. No hay plata, no hay plata. Lleguemos los limones. Espera, que él diga corre. Él tiene que decir, corre, pon el balde de costado, tú dices, me dejo por los limones y tú chapa los limones. ¿Eres choro o eres...? Natural nomás que... Este bote está así. No, mirá, tú estás así, mirá. Así.